La mejor forma de seleccionar un reproductor, ¿cuál es? Verlo jugar. Para mí es sumamente importante probar a mis reproductores. Los cementales. Sí, a los cementales. Mis cementales no van a ser los ozones, pues los consanguíneos. Son los que cimentan el criadero, la cimentación. Pero los híbridos, que son los mismos que juego, para mí son muy valiosos, porque con ellos puedo obtener esos mismos porcentajes de sangre que hago con los consanguíneos, cruzados entre sí, híbridos sobre híbridos. Esto te permite, uno, tener una gran calidad selectiva, que te permite caminar hacia adelante, generación tras generación. Tienes siempre equipo adelante. Hay que partir de bases como este, a mi punto de vista. ¿Qué es un buen reproductor? Para mí un buen reproductor es aquel que da pollos mejores que él. Ese es el que es un gran productor. Porque eso me permite caminar a delarco. No para ver. Exacto. ¿Cuántas veces escuchas o hemos escuchado Víctor, quiero un gallo que ligue con las gallinas? O quiero una... O qué bien ligó este trío que hizo. ¿Qué es que ligue o que no ligue el gallo? No es más que ese fenómeno al que se le llama que ligue, que no es más que el vigor híbrido manifiesto en los descendientes. Entonces, ese vigor híbrido lo garantizas tener si haces este proceso, teniendo siempre el vigor híbrido sobre esos tres porcentajes de sangre en donde garantizas tener el vigor híbrido presente. Luego, luego lo notas. ¿Cómo lo notas? Desde los embriones te das cuenta. Es decir, vas a tener mejores nacimientos. Son embriones más fuertes. Nacen mejor. Cuando tienes un amigo que tiene sangre es que son bien difíciles para criar. ¿Es porque está mala sangre? ¿O ya muy débil la sangre? ¿O por qué? Es porque hay normalmente... ¿O sea, es porque hay mucha consanguinidad? Y esto hace justamente lo contrario que la iluminación. Sí, es justo lo contrario. Si tú empiezas a hacer consanguinidad muy cerrada, como lo oigo muchas veces, la hija, el padre, luego la nieta, luego la bisnieta y eso... ¿O hermanos o hermanos? O hermanos o hermanos. De nuevo, pues, si somos ustedes que es hacer consanguinidad tan cerrada que empiezas a destruir ese vigor que existe dentro de los híbridos. Entonces, ¿qué sucede? Para empezar, es mucho más difícil seleccionar un cementerio si no lo ves jugar. Pero hay que jugar todo. Tenemos consanguinidad sin híbridos. Porque había un momento antes que decían, no, pues, no puedes jugar el cementerio. O no puedes jugar puros. No, eso es mentira. Eso no, eso no. O sea, ¿qué buscamos? Buscamos animales fuertes, animales de combate vigorosos, saludables. Así debe ser un reproductor. Muchas veces he oído, no, es que mi gallito ya no... está más chiquito, pero es que es puro y es que para mí eso no sirve. Para mí un cementerio debe ser un gallo. No, no, un gallo fuerte, saludable. Esto sucede desde los embriones. Gracias.